El huracán Fiona azotó con fuerza las costas de la isla de Terranova, llegando a amenazar casas e incluso arrancando alguna de sus cimientos. Los vientos arrastraron árboles y líneas de alta tensión, además de dejar sin electricidad a cientos de miles de personas. El primer ministro del país aseguró que los canadienses afrontarán unidos esta catástrofe. Hay gente que ha visto cómo las aguas arrasaban sus casas y el viento arrancaba los tejados de las escuelas. Como siempre hacemos en tiempos difíciles, los canadienses estaremos ahí los unos para los otros. En muchas zonas se ha declarado el estado de alarma y se ha evacuado a parte de la población. A todos los efectos, nuestra ciudad se encuentra ya en estado de alarma, aunque aún no exista una declaración formal. Así que abandonen sus casas si así se lo han pedido. Fiona es uno de los huracanes más violentos de los registrados en toda la historia de Canadá. Según el primer ministro, el país necesita adaptar su infraestructura para resistir mejor estos eventos, que serán más frecuentes debido al cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!